Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a buscar un vídeo en un canal de YouTube. Cuando yo preparo las clases, el canal es Montero Sotik, subo los vídeos para que tengáis acceso a la información. Si, por ejemplo, no podéis venir a clase porque estáis enfermos, ¿ok? Entonces solo le tenéis que dar a buscar dentro del canal, poner lo que hemos dado. Wordpress. Si, no podéis entrar en la Moodle, ¿ok? Entonces tengo un montón de canales, de vídeos hechos de otros cursos, ¿vale? No debería suponer ningún problema, ¿ok? Queda el blog en Wordpress, 3 años, 2 años... A mí me gustaría ver los últimos vídeos. ¿Se puede hacer eso? ¿Verlo ordenado? Pues... Pues no lo sé. Pero es interesante saber si se puede o no. Por ejemplo, aquí está. ¿Vale? Que es un sitio en Wordpress. Podéis ver que está hecho hace nueve días. Pues debe ser este. ¿Vale? Y una vez que entra, pues se explica paso a paso lo que hay que hacer. ¿Ok? De esta manera... Está en la Moodle. Y también se puede buscar de otra manera, que es buscar... En los vídeos del canal. Y salen los más recientes. ¿Vale? Y podéis ver lo que estoy haciendo o preparando para otros temas. Lo que estoy haciendo en otras clases. Si queréis aprender a programar. Lo que estamos haciendo de Machine Learning e Inteligencia Artificial. ¿Vale? Pero aquí está el vídeo. ¿Ok? Entonces, la dificultad es mínima. Es solo buscar. Y creo que buscáis bastante información en Internet. Como para no encontrar algo que se ha subido hace dos o tres días. Está en un canal. Solo hay que mirar un poco. ¿Vale? Hace un día. Hace cuatro días. Había el día en que se hizo. Entonces, no debería suponer ningún problema. Además, los vídeos... Pueden tener la clase a la que se corresponden. Por ejemplo, esto es para la clase de Montestín. Que doy por la tarde. En fin. Creo que... Que bueno. Que no es muy difícil buscarlo en un lugar.